El proyecto Laboratorio de Cosas y Afectos, LAFCA, liderado por María Belén Carrasco y Fernando Abot, fue realizado en las dependencias del Instituto Profesional Arcos Peñalolén, gracias al financiamiento del Fondo de Investigación en Arte, Cultura y Economía Creativa Arcos. Esta iniciativa fue propuesta como un espacio de creación e investigación artística en torno a la relación entre objetos y afectos. Nos referimos a afectos como una zona de experiencia en donde la subjetividad se ve alterada mientras que, por objetos, al conjunto de entidades capaces de detonar experiencias que transitan entre la memoria, el deseo y la imaginación. Este nudo ha sido situado en el terreno de la postdictadura chilena, el cual tiene como características tanto la erosión de la memoria histórica como el auge inédito de la masificación de objetos, mercancías, juguetes, tecnologías que han terminado convertidos en objetos de culto o sencillamente en basura. La premisa del laboratorio es que ante la desmaterialización del mundo, estos objetos alojan una particular memoria que, si le prestamos atención, habilitan la articulación de una experiencia estética y una disposición crítica por parte de individuos que sostuvieron, en la infancia generalmente, fuertes vínculos afectivos con ellos. La operación artística específica se centró en la confección de imágenes y piezas de video las que colectivamente fueron siendo trabajadas según una serie de ejercicios artísticos y poéticos, los que tuvieron como resultado, en primer lugar, la generación de una metodología de investigación artística y, en segundo lugar, la identificación con la problemática por parte de los participantes, quienes manifestaron la recuperación de una memoria, tanto personal como colectiva, a través de las narrativas audiovisuales, permitiendo el redescubrimiento de formas de volver a enlazarse, efectivamente, con objetos industriales y virtuales, permitiendo de esta forma la generación de narrativas que irrumpen la relación desechable y efímera con el objeto industrial.